Hoy salió publicada la lista de resultados de la octava olimpiada de matemáticas a nivel regional para determinar quiénes representan a la región Lima provincias en la final nacional a disputarse en el mes de noviembre. Dos fueron los designados, Richard Aldair Torres Ramírez, segundo lugar del quinto año de la institución educativa Isaac Newton de Guaral y en primer lugar, Steven Muñoz Ruiz de la institución educativa privada Santo Domingo de Chancay. Steven Muñoz Ruiz señaló que fue muy dura la competencia y detalló cómo se realizó esta prueba de matemáticas. ¿Cómo viste esta competencia entre todos los que representaban a la provincia de Guaral? Sí, ahí estaba reñida la competencia porque sabía que eran los alumnos buenos y tenía que forzarme al máximo ya, pero lo hice, menos mal. Steven, cuéntanos detalles tuyos, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 años. 15 años, ¿de qué grado estás? ¿En qué grado? Tercero y secundaria. ¿Nos cuentas detalles de la prueba que realizaron? Porque ahora con esta tecnología es una prueba diferente a la que se hacían antiguamente. Ah, claro. Esta prueba la hemos hecho virtualmente. La pregunta y la hoja de respuesta nos la mandan por internet. Con una clave y un usuario tenemos que ingresar y mandar las claves por el mismo internet. Steven, ¿tú estabas muy confiado en llegar a ser uno de los representantes? Confiado, no, porque siempre por un pequeño error puedes quedar afuera, así que tienes la presión de todas maneras. ¿En cuanto a este resultado se mide por un puntaje, cuántos puntos obteniste? Tuve 80 puntos. ¿80 puntos? ¿De 100? Sí. Muy bien, felicitaciones. ¿A quién dedicas este triunfo? A mi familia, porque con su esfuerzo me apoyan en todo. Y a los profesores, porque gracias a ellos estoy acá. Si no, ahorita, ¿dónde estaría? Steven, ¿cuántos años nos dijiste que tenías? 15. 15. ¿De qué lugar de Chancay vives? Peralvío. Peralvío. Sí. ¿No puedes dar detalles, por ejemplo, de tu mamá, del nombre de tu mamá, de tu papá? Mi mamá se llama María Ruiz Vargas. ¿De verdad? Es de Cajamarca. ¿Y has estudiado aquí en Chancay también en otros niveles? ¿En primaria? En primaria estudié en Jorge Bravo de Aquerol. ¿A Jorge Bravo? Sí. ¿Estás muy cerca entonces? Sí, acá no. ¿Qué tal? Felicitaciones entonces. Sin duda, tus papás deben estar muy contentos por este triunfo. Sí, están orgullosos de mí. Y sobre todo que Santo Domingo está liderando en cuanto a matemática. No solo en matemática. El colegio también se está haciendo presente en otras áreas, como en comunicación. En el concurso pasado se trajeron una medalla de oro. Y en este reciente concurso de química han logrado pasar a la nacional también. ¿Es quizás uno de tus primeros o importantes triunfos o todavía o ya has tenido otros triunfos a nivel de competencia en matemática? Ya he obtenido otros triunfos, en primaria como en secundaria también. Bien. Entonces, felicitaciones. Ahora prepararse con más ahínco, sobre todo para el día señalado para el mes de noviembre. Sí, tenemos que forzarnos más porque ese examen viene más difícil. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quizás están un poco siempre temerosos cuando le hablan de matemática, cuando tienen que afrontar un curso de matemática? No, que tienen que encontrar el lado divertido nomás y fácil. Que eso, le encuentras un truco y sale ya por ahí. ¿Alguna carrera en especial te has ya puesto en mente? Ingeniería civil o sin arquitectura. Ingeniería civil. Bien, listo. Felicitaciones entonces. Y algún mensaje pues a los jóvenes y también a los que son parte de los profesores que siempre te apoyan. A los profesores quisiera agradecerles por todo su apoyo y sus enseñantes que me están dando acá. Y a los jóvenes quisiera decirles que no se rindan por ningún obstáculo que tengan y siempre vayan a alcanzar sus objetivos.